Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. A pocos días de que se cumple el primer mes de la devastadora muerte del comediante Sammy Pérez, sus sobrinos Jessica y Daniel Pérez dieron una lamentable e indignante noticia. A través de una entrevista confesaron que la novia y prometida de Sammy, Zuleika Garza, les habría robado todo el dinero de dos cuentas bancarias, lo cual confirma el robo del que ya se especulaba tras la muerte de Sammy. Desde que el colaborador de Eugenio Derbez se encontraba hospitalizado a causa del COVID-19, se acusó a su futura esposa de abandonarlo y varias personas cercanas a él señalaron que temían que Zuleika solo estuviera usándolo para sacar provecho, aunque ella lo negó y aseguró que no podía acompañar a su novio en el hospital por esta enfermedad. Ahora los sobrinos de Pérez señalaron que la mujer hizo movimientos en el banco antes de que su tío perdiera la vida el 30 de julio. Ya checamos dos bancos y efectivamente esas dos cuentas ya están en ceros, fue lo que dijeron y con esto se confirma el vil robo que hizo la exnovia de Sammy Pérez, quien habría estado con él solamente por interés.